José Deño, abogado y quien insistentemente ha pedido transparencia y rendición de cuenta de este órgano del Estado, se suma al resto. Muchísimas gracias por compartir estos próximos minutos. Y una de las preguntas de cañón cuando se instaló la Asamblea por parte de los colegas periodistas que dieron cobertura y caro fue la planilla. Y escuchamos a un diputado decir que ellos no podían abandonar a su gente. Esa fue la respuesta. Eso no culpable tiene o no la Asamblea también potestad para no solamente ahorrar, sino también aprobar y hacer mecanismos que nos permitan ahorrar y mejorar la distribución de los dineros en este país. Buenos días. Bendiciones, Panamá. En Dios hay esperanza. Por supuesto que sí. Y además de su función constitucional de fiscalizar a las otras instituciones que ellos pudieran percibir que tienen, ostenta un desguereño administrativo. Y con respecto a la Asamblea Nacional de Diputados, yo tengo el informe que ellos manifestaron que es lo que van a hacer como medida de austeridad. Y en el número 7 reza suspensión de aumentos salariales y nombramientos permanentes. Cuando se habla de nombramientos permanentes, quiere decir que tienen un grado de estabilidad en la estructura de cargo, pero deja abierto la posibilidad conforme a la ley de presupuesto, presupuesto de materializar nombramientos transitorios que son aquellos que se hacen hasta por un año y contingente, que son aquellos que se hacen hasta seis meses. Debió haber sido más inclusivo el comunicado de la Asamblea Nacional de Diputados. Y por supuesto, María de Grasa estaba manifestando que hubo un aumento en los primeros tres meses, en 1543, funcionarios nuevos en la Asamblea. A raíz de eso, pues yo le pedí a la fiscal de cuenta que le solicitara al Contrador General de la República, hiciera un áudito correspondiente respecto a las planillas que hay en la Asamblea. Ella lo hizo. Aquí yo tengo, pues, el pedido de la fiscal general de cuenta. Y yo creo que alguien que está, pues, por decirlo así, pasando agachado en lenguaje de jugadores de dominó, es el Contralor General de la República, que definitivamente debía darle certeza realmente a las investigaciones y al pueblo panameño que lo que quiera que se hagan las cosas adecuadamente. Entonces, es él, como no ha nacido voluntariamente de la Asamblea, que pudiera haber dicho, voy a publicar en transparencia todo lo referente a las planillas y también vamos a eliminar el nepotismo, etcétera, etcétera. Yo creo que al pueblo le pudiera dar un grado de tranquilidad, pero no. Entonces, si usted accede a algunas planillas de los diputados y ve que hay apellidos que se repiten, inclusive similares al de un diputado específicamente. Son cosas que han caído mal en el electorado y por eso que a veces pienso yo, el hemisiclo de mucha protesta de la Asamblea Nacional Diputado, porque ve como uno de los propulsores, la debacle de la afectación social, es la Asamblea Nacional Diputado. No por el presupuesto que maneja los nombramientos que produce y las informaciones que ha aumentado su planilla, sino como que no pone de su parte para darle certeza a la fiscalización adecuada de los fondos públicos. Es mi consejo. La pregunta de la colega María es persistente y sobre todo también muy importante. El nivel que tiene el legislativo de lo que estamos viendo en estos momentos, el grado de responsabilidad. Y son 140 millones para este año 2022 de las planillas. Y usted no me deja mentir, señor Sedeño, de las planillas no tenemos certeza de los manejos, de cuántos son, de cómo se van. Y qué pasó, usted dice, con la Contraloría. ¿Qué papel ha jugado en toda esta crisis la Contraloría? No, y claro, por supuesto que es muy silente y tengo que, en este caso, manifestar que con respecto a la planilla no solamente podría ser pecaminosa, como yo manifiesto que es el aumento en la Asamblea, pero también en la llamada alteración que unos diputados manifestaron de la mesa, comisiones de nombramiento, que no hubo manera que del Ministerio de la Presidencia, a pedido mío, nos manifestara el aumento de las planillas. O sea, no nos quiso responder realmente esas interrogantes que primero le hice el Procurador de la Administración y se lavó la mano como Poncio Pilato. Fui al Ministerio de la Presidencia a hacer esas interpelaciones y no hubo una respuesta efectiva en cuanto... Bueno, me mandó a yo investigar en cuanto al aumento. ¿Por qué? Porque tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo en manera de planillo ha sido transparente. Y sí tengo que darle un espaldarazo al órgano judicial. El órgano judicial lo que necesita es funcionario. Así que yo no puedo, porque hay personas que están manifestando la medida de austeridad, a mi juicio, que pudiera cambiar en el órgano judicial. Tiene que ver con los viajes de los magistrados, que no salgan los habilidosos y las investigaciones que yo he hecho de que llegó la nueva presidencia como que ha paralizado los viajes de la expresión. Así que yo no puedo hablar ni puedo un momento determinado exigir que el órgano judicial elimine su personal, sino que falta más juez y más personal. Pero en el órgano ejecutivo, que diputados de la República manifestaron que había mesa de nombramiento y que estaban cuestionando porque lo nombraban algunos y no a su camada. Entonces yo creo que por supuesto que ha quedado en duda. Y yo creo que al contrario, como ente de control, dirigente del ente de control, pudiera dar un grado de respaldo en cuanto al manejo adecuado de la fuerza pública. Y de eso y más adelante, de manifiesto, con esto del órgano ejecutivo y el control de los fondos públicos y la falta de rendición de cuentas, tanto en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo, manifiesto que sí hay un grifo que el órgano ejecutivo, en cuanto a medida de austeridad, no ha hecho y son las consultorías. Aquí yo tengo el informe oficial del Ministerio de Economía y Financias y me dice el ministro Alexander que tiene presupuestado para este año 2022 en materia de consultoría ejecutar 89.543.455. Y en la medida famosa de austeridad, el órgano ejecutivo no corta lo que es la consultoría. Y no ha habido un ser viviente, funcionario, ni el antario del Ministerio de Economía y Financias que nos haya dicho nosotros los ciudadanos, a pedido mío, porque yo pedí, que me dieran por qué se hizo la consultoría y los beneficios de la misma. Entonces yo sí creo, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, pueden hacer el ajuste correspondiente a medida de austeridad y ojalá sintamos, ahora porque no lo hemos visto como nosotros quisiéramos ver al Contrador de la República en este momento jugando su papel. Y con respecto al pedido a la Fiscalía General de Cuesta, o a la Escuela Mechea, que haga un áudito, dijera, oye, yo voy a meterme en la Asamblea, voy a hacer el áudito correspondiente, pero que lo haga con dignidad, con valentía. Y eso pudiera de alguna u otra manera dar algún tipo de tranquilidad, emoción. Mira, cuando usted va a un diputado y dice, no están jugando vivo. Si mira, los mismos se meten en el presupuesto, o sea, que no tienen deseo de cambiar. Pero si no lo han dicho, que van a reducir su planilla, o que van a abrir todos los nombramientos de una manera libre, abajo de cada diputado, lo que han nombrado, y uno podría decir si hay nefotismo o no hay nefotismo, pero como no hacen nada para cambiar, y uno lo ve como todos quieren hacer lo mismo, uno no tiene conciencia. Diputado, en esa mesa de diálogo, uno se está riendo. Pero por eso, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor. Hay un nuevo intento. Este es un número cual, perdí la cuenta. Un nuevo intento por transparentar el manejo de los presupuestos en la Asamblea, sobre todo en las planillas. Ha tomado una decisión, la fiscal de cuentas, pero ¿cree usted que va a haber un accionar por parte de la Contraloría, que al final también juega un rol importante, y sobre todo el mensaje que envíe la Asamblea Nacional de permitir accesar a la revisión de estas planillas? Yo creo que para eso se requiere el apoyo ciudadano. Mira, recuerde, usted no me dará mentir que el Contralor General de la República le está dando, le dio el espaldarazo en el discurso, el deudar rendición de cuentas, entre conmigo en la Asamblea a los nombramientos de estas personas. Y fue, a mi juicio, el apoyo ciudadano, la obesidad ciudadano, que él dice que quitó en efecto lo que son los gastos de movilización en los gobiernos locales. Yo creo que si nosotros nos accionamos y el señor Contralor, Gerardo Solís, inclusive la familia lo motivara para jugar su papel, los puestos son efímeros, transitorios. Y si el pueblo se activara en las redes sociales, etcétera, etcétera, yo creo que el Contralor pudiera jugar con mayor eficiencia, efectividad y dignidad y valentía su papel y diría, ¿sabes qué? Yo voy a meterme en la Asamblea Nacional de Diputados y yo le voy a dar certeza al pueblo que se hacen las cosas adecuadamente, porque yo creo que a veces cuando la Contraloría ve como una especie de papa caliente, se lava las manos. Y te doy un ejemplo. Yo presenté una solicitud de fiscalización adecuada por un aumento de gasto de representación en San Lorenzo, municipio de San Lorenzo. Y lo que me dio la Secretaria General, palabra más, palabra menos, que ese es un acuerdo que ratificaron. Lo que pasa es que un acuerdo lo estaban haciendo de manera retroactiva y a nivel de la Constitución no tiene cabida. Las normas son hacia futuro, salvo que sea aspecto de interés social y orden público. Yo le decía, Contralor, aquí se pudiera estar violando la Constitución. Y me dice a mí que si yo tengo un tipo de inquietud que yo fuera a la Corte Suprema, usted se va a presentar de mal. Imagínese usted de la fiscalización de los recursos públicos de la Contraloría General de la República. Yo creo que la Contraloría, y te digo que cuando yo estaba en la Contraloría hace muchos años, y la Contraloría presentaba demanda, presentaba acciones. Eso es lo que nosotros queremos en la Contraloría, que la Constitución diga, vamos a denunciar, vamos a demandar, yo no voy a refrendar gastos superfluos, a mí no me van a demandar. Y si tengo una inquietud del nepotismo, presento una advertencia a la Corte Suprema de Justicia, ya sea en constitucionalidad o ilegalidad que me diga, si es correcto que yo refrende el nepotismo, o sea, aval la planilla de diputados que tiene cualquiera cantidad de personas. Pero es que eso no cambia, 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 Ernesto, yo creo que aquí hay que decir las cosas tal cual. O sea, los mensajes que ha enviado la Asamblea y que sigue enviando, es incluso rayando en la soberbia, incluso culpando de que ellos no tienen la culpa, dicen que no tienen la culpa de la crisis que hay y que trata el gobierno del presidente Cortizo de contener en este momento. Que ellos no son los responsables de que haya especulación en el precio de la comida, que ellos no son responsables de que no haya medicamentos más baratos y que haya especulación en las farmacias, que ellos no son responsables. Realmente hay que aceptar de que el legislativo no es responsable de buscar estos balances. Entonces me pregunto yo, ¿para qué sirve la Asamblea? ¿Para qué creamos la Asamblea? Lo que podría decir el Diamena es que los responsables somos nosotros por haberlo elegido. Así es simple. Mira, ellos son los que hacen la ley, ellos son los que trasladaron más de nueve millones a Unachi, ellos son los que se nos están riendo en la cara, haciendo fiestas con gastos superfluos, aunque fueran personales, cuando muchas personas de la población se está comiendo un cable. Mira, ellos constitucionalmente tienen la labor de fiscalizar, ellos pueden citar a funcionarios inoperantes, inadvertidos, ubicarlos y exigir la rendición de cuentas a ellos. Ellos crean leyes. En fin, por supuesto que ellos tienen un grado de responsabilidad. Yo no puedo solayar la responsabilidad del órgano ejecutivo, que como no hay ente de control, a veces se le ríen en la cara también a uno. Pero por eso que yo creo que son válidas a la propuesta y ojalá haya humo blanco en todas las manifestaciones, porque nos estamos dando de repente un tiro en el pie, obstaculzando los movimientos de algunos productores al centro de la capital. Yo creo que todo se debe hacer con sabiduría, prudencia y anchura de corazón, pero la realidad se ha dicho. Muchos de los problemas que hay aquí, o sea, gotas que rebasaron en el vaso, se ha producido en la Asamblea Nacional de Diputados. Todo lo que es lo del UNACHI, la fiesta de... Y sobre todo cuando uno ve informaciones periodísticas que hay personas con el mismo apellido dentro de la planilla, trabajando por un diputado inmediatamente una locura, analiza, investiga, piensa, hay nepotismo, pero eso sí es permitido porque no hay nadie que los controla. Claro que tienen a mi juicio una cuota de responsabilidad, pero también el Poder Ejecutivo que maneja un billetón en cuanto a manejo del presupuesto y no lo controla las autoridades correspondientes. Pero yo creo que si nosotros seguimos activados, no estoy llamando a la anarquía, y que ellos sientan realmente que el pueblo panameño ya está desesperadamente afectado, ellos van a cambiar. Por parte de ellos son las reuniones en donde el Poder Ejecutivo ha ido y claro, uno ve a los diputados y dice, este señor que hace aquí taquillando, etcétera, etcétera, pero ellos van a tener, como son parte del problema, en mi concepto van a tener que resolverlo, pero no soltemos la presión ciudadana, para que salgan las cosas adecuadamente, pero tampoco tú puedes satanizar, manifiesto y Castalia, los movimientos porque hay algunos políticos que son panameños, pero son políticos y tienen el derecho a protestar. Yo creo que la crisis es una crisis legítima, la protesta es legítima y ojalá los actores cambien el rumbo. Y yo creo que se puede hacer mayor medida de control, que lo ha dicho la Cámara de Comercio, a PEDES, en FETALACAPAC, mejor medida de autoridad, porque saben de que hay un grifo. Yo nada más te menciono un ejemplo, un ejemplo de las consultorías. Y si tú ves la consultoría en el 2021, conforme el informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud gastó 12 millones, 5 millones y dan el Ministerio de Economía y Finanzas, 4 millones en Metro y Mo, 3 millones en el Ministerio de la Presidencia, Educación, casi 3 millones en el Ministerio de la Cultura y 2 millones en empresas de transmisión eléctrica y caja de ahorro. Y nosotros no sabemos los beneficios de esta consultoría. Es decir, que es hora, que hay un ente de control adecuado, que fiscaliza adecuadamente los recursos del público y ojalá el contralor que nos esté escuchando y los familiares le motiven. Señor Gerardo Solís, haga su papel adecuadamente y nos va a dar tranquilidad de que la cosa se maneja de una manera adecuada. Me quedo con ese mensaje de Ernesto Cedello esta mañana con nosotros analizando el ahorro y transparencia de las planillas, sobre todo en la Asamblea Nacional.